La autoestima y el ego son dos conceptos que pueden confundirse. Sin embargo, hacen referencia a realidades totalmente distintas. Saber reconocer sus diferencias nos va a ayudar a fortalecer el amor y de esa forma tener relaciones más sanas. Soy Santiago Paván y esto es Una Luz en el Camino. Son muchas las diferencias entre el ego y la autoestima. Por ejemplo, se puede decir que una persona con ego tiene una admiración excesiva por sí misma. Se cree superior y considera que todo lo que hace está bien. Sin embargo, una persona con correcta autoestima llega a valorarse pero siempre lo hace desde una óptica realista, siendo consciente de sus virtudes y también de sus defectos. Además, alguien con ego se preocupa por sí mismo pero no por los demás. Necesita ser el centro de atención. En cambio, una persona con autoestima equilibrada se preocupa por sí misma y también por los demás. Por eso, a diferencia de alguien con ego, sabe escuchar y no busca ser el centro de atención. Alguien con grandes dosis de egocentrismo no soporta recibir ni una sola crítica. Por otro lado, quien tiene una autoestima sana es capaz de reconocer sus defectos y de recibir críticas que le ayuden a mejorar. Generalmente, el ego hace que la persona se acerque a los demás para conseguir algún beneficio. La autoestima, por su parte, hace a la persona más generosa sin importar si obtiene o no algo a cambio. El ego es vacío porque carece de amor real, pero la sana autoestima hace que la persona se ame, se acepte y se valore a sí misma. Todos podemos caer en las garras del ego o tener una autoestima desequilibrada. Si estás luchando con esto, el mejor consejo que puedo compartirte es un consejo de Jesús. Él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero previo a esto dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Necesito que prestes atención en este proceso. Dios nos ama y si entendemos y aceptamos ese amor, vamos a poder amarnos a nosotros mismos para construir una correcta autoestima. No por nuestras cualidades o virtudes, sino por el valor que tenemos para Él. De esta forma su amor se nos transfiere para que ahora nosotros podamos amar a los demás como Dios los ama. Este proceso lo podemos hacer juntos. Por esta razón es que siempre te ofrecemos nuestros materiales que son gratuitos, como por ejemplo la revista Sentimientos, que te va a ayudar a tener la autoestima correcta a lo largo del tiempo. Si querés recibirla, solo tenés que escribirnos a nuestro WhatsApp. Te mando un abrazo y no te olvides de vivir un día a la vez. Mandanos un WhatsApp al 1162 26 1229 y para disfrutar de más contenidos, búscanos en nuestras redes sociales como arrobaulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!